Buenas tardes compañeras, compañeros, profesor, pues estamos, nos encontramos aquí en el Chantiolín, Casa Movimiento, estamos iniciando este conversatorio sobre la reforma educativa, la más llamada reforma educativa, pues esto es como inicio, como parte de las jornadas de, con parte de aquí de el Chantiolín, que es una iniciativa de los zapatistas, en la cual nos adscribimos diferentes grupos y colectivos, con la idea y con la intención de compartir, pues conocimientos, arte, y en este caso también la información que viene siendo necesaria que reflexionemos sobre la situación actual en nuestro país, y bueno, pues en este momento nos acompaña el profesor Florentino Zelaya, él viene de Cochitán de Zaragoza, allá en Oaxaca, del mismo de Tehuantepec, de la sección 22, el maestro Florentino, pues tuvo bien de aceptar la invitación para hacer este conversatorio, la idea es eso, que podamos conversar sobre esta reforma laboral, disfrazada educativa, porque bueno, pues quizás existen algunas dudas, y sobre todo para que tengamos la información necesaria también para transmitirla, para compartirla, para poder concientizar a la población de lo que implica esta reforma, entonces bueno, pues les damos la bienvenida a todas sus personas, y pues en especial aquí al maestro Florentino Zelaya, entonces, pues yo les pediría un aplauso para todos los maestros que están en lucha, que están en las barricadas, que están en los bloqueos, que están en las marchas, pues que hoy nos están dando lecciones de historia, lecciones de dignidad, y pues le paso el micrófono, maestro. Buenas tardes, les agradezco su invitación de antemano, reciban cordial y fraternos a los de la sección 22, y la Coordinadora Nacional Trabajadora de la Educación. Este ejército tan inmenso del pueblo, no de un sistema de gobierno, el Magisterio Nacional, se ha movilizado a base de sus principios de rectores, también tenemos en sus principios de rectores, porque somos la CENTE, que a diferencia del CENTE, ahí sí, se rigen por estatutos. Entonces nosotros como Magisterio Nacional, pues es una preocupación de que el sistema político neoliberal esté avanzando cada día más, y que no toma en cuenta a todos los actores de este México. Específicamente en el rubro de la educación, todo empezó cuando los niveles de gobiernos, todos los partidos políticos, y en especial el poder ejecutivo, legislativo, le interesaba que ya transitara los intereses del Imperio Yanqui y todos aquellos que están aglutinados en la OCDE. De aquí, compañeros, se da inicio esta investida. Lo sentimos y lo sabemos, porque bajo el plan del Pacto por México, donde los partidos políticos, pues ya conocemos, que le han servido a este sistema, acordaron de privatizar la educación, sin tomar en cuenta a los estudiantes, sin tomar en cuenta a los profesores, a los pasos de familia y al pueblo. También es así que, para ellos es una reforma educativa, nosotros lo rechazamos porque es ilegítimo. Porque una consulta no debe llevarse a cabo en una cúpula de gobierno. La consulta tiene que bajar al pueblo a las bases. Cualquier consulta de un proyecto a nivel nacional, en producción, en servicio, tiene que ser libre bajo la audiencia y soberanía del pueblo. Nosotros esperábamos eso, de que a nosotros nos tomaran en cuenta en esta reforma educativa, específicamente en el artículo 3º y en el artículo 73. Entonces, como coordinadora nacional, nos asiste la razón y la exigencia que nos tomaran en cuenta. Porque de la reforma educativa se viene desprendiendo y crear un plan y programa nacional en donde se debería de tomar en cuenta curricularmente curricularmente el contexto social, cultural y política de nuestros pueblos. No un modelo que se desconoce en los más rincones de nuestro país, en las escuelas más marginadas que es donde nos lleva un plan y programa que no es contextualizado a nuestro pueblo. De ahí la preocupación de la CENTE es de echar abajo desde la ruta pedagógica o educativa esta reforma. Pues yo lo que me queda decirles y que en esta parte de la reforma educativa prácticamente en el artículo tercero descobijan a nuestras escuelas, descobijan a a nuestros alumnos y le quitan ese elemental derecho a la educación porque deja de ser gratuita y laica a la vez. Si tenemos de conocimiento sin fin de programas, uno de los programas que más nos está afectando en las escuelas la famosa llamada Escuela al Cien. La Escuela al Cien trae la intención de la autogestión de la infraestructura de nuestras escuelas en donde involucra a padres de familia, a ciudadanos, ex estudiantes y un empresario como como un directivo de dicho de dicho programa en donde una empresa ajena a esta escuela tendría que estar financiando a nuestras escuelas bajo un financiamiento de empresa a nivel bancaria que podría ser a través de un fideicomiso en donde compromete a nuestros padres de familia que al terminar este programa de Escuela al Cien estaría recayendo la responsabilidad de la manutención de todas las escuelas en los espacios de familia. prácticamente el gobierno deja de ser responsable de el gestión la gestión de nuestras escuelas porque ellos tenían que ser porque a través de nuestros impuestos vamos creando una plataforma económica para financiar la educación en México. Prácticamente nos estamos dando cuenta que esta privatización educativa pues no creo que con la efervescencia y la movilización del pueblo con el Magisterio Nacional y las demás clases sociales trabajadoras de diferente digamos en el Estado pues permitan de que siga avanzando porque lejos de ser una reforma educativa que viniera a beneficiar una construcción cultural social en nuestra escuela nos viene a dividir bajo la ley del servicio profesional de su ente en donde se plantea la permanencia la promoción de los trabajadores cuando se habla permanencia y promoción de los trabajadores en esta ley es que estamos hablando definitivamente que es una ley laboral no educativa esta ley laboral que podríamos precisarlo así nos condiciona para ostentar esa plaza que con derecho obtuvimos en las universidades pedagógicas y en las normales rurales y en las normales de nuestro país de que al término de nuestros estudios ya tuviéramos una plaza de base de trabajo y que con esa plaza uno estuviera creando los derechos y que los ascensos tendría que ser de acuerdo a los principios de nuestros sindicatos y estatutos de nuestros sindicatos a través de la ficha escalafonaria así le llamamos en donde se concursa para llegar a una clave de director técnico o a supervisor o a jefe de sector pero con esta ley prácticamente se nos está aplicando una evaluación de castigo donde ellos pretenden elevar la calidad de la educación donde equivocamente cuando se habla de calidad creo que no es un rango de cantidad de cantidad de cuanto puedas obtener una calificación sino tiene que ser de calidad una situación que es muy diferente de lo que plantearon cuando se habla de cantidad porque estamos hablando del 1 al 100 en la evaluación si obtienes el 60% pues te clasifican como insuficiente y te están dando un contrato definido de 3 meses y si en esta evaluación obtienes el 80% que es suficiente te vienen otorgando un contrato de definido de 3 años pero con la condición de estar evaluándote y te despoja tu plaza pierdes los derechos que has generado ante el servicio de salud pierdes los derechos que has generado de acuerdo a los años que has laborado entonces prácticamente que es lo que pretende esta reforma es elevar el nivel del desempleo al elevar el nivel de desempleo empieza a proyectar la privatización porque con exámenes estandarizadas que ciertas empresas ya están cotizando con la Secretaría de Educación Pública y con el acuerdo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ese sindicato charro lejos de defender la educación y defender el derecho laboral de su gremiado pretende entregarlos a las empresas privatizadoras entonces la reforma de este sentido nos viene dando un esquema de elevar más el nivel de desempleo en nuestro país nosotros nosotros como coordinadora nacional como coordinadora de Oaxaca porque así somos nosotros llamamos sección 22 somos casi parte de la coordinadora nacional como la coordinadora de Oaxaca en la educación para contrarrestar esta esta mal llamada reforma educativa planteamos tres rutas la ruta pedagógica la ruta jurídica y la ruta política el porqué teníamos que estar planteando estas tres rutas porque en el momento de que pretendamos alzar la voz y con este ejército que ya he mencionado que es este magisterio oaxaqueño tratar de frenar al gobierno de entregar nuestra educación tendríamos que estar preveniendo las órdenes de aprehensiones por eso planteamos la ruta jurídica y también estaríamos defendiéndole defendiéndonos por los despidos los despidos que se han generado o se vienen generando a través de las notificaciones unas notificaciones que va dando la pauta a la privatización cuando te notifican para la evaluación lo hacen de una forma ilegal porque en esta ruta jurídica sabemos de que cuando se habla notificaciones tiene que intervenir un notario público para que sea legal y que sea aceptado por el evaluado y entonces en esta forma ellos lo aplican a través de los correos a través de los teléfonos en whatsapp a través de bueno un mecanismo que han utilizado ahorita es las notificaciones tendrían que ser en una forma arbitraria de tirarlo al jardín o entregar a una persona ajena pensando que han notificado a la profesión de ahí viene el cese de los pagos pues al cesar tus pagos que realmente debes de entender que ya no eres parte de este de este gremio y que para ti tienes que crear y generar otra bolsa de bolsa de trabajo que ellos mismos están proponiendo otra nueva bolsa de trabajo que ellos están proponiendo que nosotros no debiéramos ni debemos de de asistir a solicitar el empleo porque por derecho nuestra constitución mexicana y el artículo 14 nos da la facultad y nos otorga el derecho a defender de que todo lo que adquirimos no tiene ningún retroceso no tiene marcha la retroactividad del artículo 14 tenemos que tomar en cuenta pues ellos prácticamente no toman en cuenta ni las leyes para ellos lo que han creado simplemente es la que debe de ejercerse pero como es ilegalidad de parte de este gobierno por eso estamos en la movilización de otra de las situaciones que nos va llevando con esta reforma educativa prácticamente es la no autogestión de nuestros pueblos porque estamos acostumbrados a través de nuestros usos y costumbres de nuestros comités de padres y familia hemos gestionado todas las infraestructuras lo hemos costeado de acuerdo de nuestras actividades en las parcelas en las escuelas más marginadas hemos producido ¿sí? así productos al mercado del pueblo en donde hemos obtenido grandes ganancias y poder reconstruir nuestras escuelas de poder llevarle los libros a nuestros alumnos de ahí sabemos qué pasa y con esos de la reforma educativa prácticamente desconocen a nuestros padres de familia desconocen nuestro comité de padres de familia pues en la ruta política tuvimos que crear como coordinadora crear una coordinadora de trabajadores de la educación pero así mismo crear una coordinadora de tutores madres y padres de familia en defensa de la educación aquí caminan con nosotros bueno una correlación de fuerza que el Estado no ha medido por lo mínimo mínimo su capacidad y quiere frenarlo con la fuerza pública en esas dos rutas que llevamos la política y la jurídica pues tendría que precisar la pedagógica para contrarrestar la fuerza de esta reforma educativa consultamos a nuestras bases impulsamos 37 foros educativos en las siete regiones de Oaxaca y así mismo en Guerrero en Michoacán en Puebla en Veracruz en Chiapas al impulsar esta ruta educativa creamos un plan de la transformación para la educación en nuestro Estado en donde se retomó curricularmente se retomó todos los usos y costumbres de nosotros su lengua su cultura y su arte podríamos decir en donde descartamos de que no no tratar de transitar ese plan y programa descontextualizado a nuestro pueblo porque nuestros niños no pueden no pueden entender un cuento un cuento del extranjero como bueno no sé Mickey Mouse Mickey Mouse no lo conocen conocen los alumnos o los alumnos conocen el ratón el gato y el ratón es un cuento criado en nuestro pueblo conocen nuestros alumnos en arte la danza de la pluma de Sachila conocen nuestros alumnos la sanduna no podemos darles a conocer o meter una subcultura cuando tenemos una base cultural desde ahí pues este proyecto educativo tuvo que caminar mucho a través de un organismo que le llamamos CEDES 22 donde estuvieron construyendo ese proyecto intelectuales no nada más del magisterio sino que intelectuales escritores poetas artistas abogados pedagogos si en los encuentros de convención nacional pedagógico estamos hablando nacional pedagógico y aquí se ha dado con todos los estados con todas las secciones de ahí arribamos al congreso pedagógico de nuestro estado para seguir reestructurando y crear un proyecto educativo más consolidado más acuerdo a nuestra cultura a nuestro contexto de los pueblos entonces el estado al ver esto pues de mucha forma le buscó y al verse rebasado ante el plan de nuestro proyecto educativo toma la decisión de que precisamente en fiestas de en Oaxaca ya da el decreto el decreto con la cámara de diputados local nos quita la rectoría del instituto estatal de educación pública de Oaxaca porque este proyecto traemos 36 años de construcción no es de ahora 36 años de construcción este proyecto educativo que nos fuimos ganando los espacios en el YEPO para poder estructurar y tener ese financiamiento al proyecto pero no es un financiamiento que nos vino desplegando del gobierno es un financiamiento que fueron financiados con los maestros de bases con sus padres de familia entonces aquí la reforma educativa todavía en el estado y en otros estados no ha sido digamos muy acomodado o diríamos tuviera ese libre de planteamiento no lo es porque prácticamente la resistencia es grande y entonces la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación decidieron hacer esta agitación movilización a la vez con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y así mismo con la Coordinadora de Padres de Familia y Males de Familia y Tutores de la Educación pero como fue dando eco y fue dando un poquito más a los pueblos se aglutinaron las organizaciones sociales se aglutinaron los colectivos se aglutinaron las organizaciones no gubernamentales también porque a ellos también les padece el apoyo a este movimiento pues de esto pero la base tenía que ser nuestro padre de familia hoy en día están movilizados los padres de familia en todos los estados tan es así que esto fue la lectura que se le dio al Estado y que como maestro como padre de familia teníamos que transcribir teníamos que transportar este aprendizaje tanto escrito como en la en la vía de la de la ruta de la lucha en la movilización que pues ya enseñamos a los a nuestros padres de familia del Distrito Federal a nuestros maestros del Distrito Federal que hoy en día ya están en la movilización porque muchas delegaciones ya están parando en las escuelas ¿por qué? porque está de por medio la educación de los hijos está de por medio el futuro de los hijos y entonces de aquí pudimos precisar también de que los padres de familia exigieron a los tres niveles de gobiernos tanto municipal estatal y federal de que pudiéramos llevar a cabo un diálogo para poder replantear esta reforma educativa y poder buscarle a dónde podíamos adicionarle o podíamos modificarle porque prácticamente viene digamos agrediendo y es muy agresivo viene agrediendo a las escuelas porque prácticamente en el artículo 73 bueno ahí no podemos decir otra cosa más que nos quita la autonomía ¿sí? nuestras universidades nuestras normales me acuerdo y me puedo yo digamos tener como referencia las escuelas normales rurales de Mesri Hidalgo la escuela normal de Ayotzinapa la escuela normal rural de Macto Masá el de Chiapas Nuño Osorio Chong fueron los grandes actores que cerraron la escuela normal de Mesri Hidalgo o sea que no es ajeno este conflicto al secretario de Gobernación de Educación Pública también podíamos precesar de que también a los compañeros y y alumnos de la normal de Ayotzinapa pues prácticamente el el asesinato o el secuestro de varios estudiantes de todas las normales no nada más de 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 Chiapas de Mesri de 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 Oaxaca es que prácticamente era el sometimiento de esta reforma ya en camino porque prácticamente viene dando también lo que le había yo planteado ustedes sobre el desempleo que va reflejándose sobre la ley de servicios profesional docente en la promoción sobre la promoción de del trabajo entonces ellos prácticamente ya no pueden obtener una plaza base tendrían que estarse aplicando la la evaluación para poder darle un contrato definido de tres meses o de seis meses a pero eso es eventual así como lo dicen en la casa obrera de los de petróleo mexicano mexicano eventual así lo llaman y así por similarmente a nuestros egresados las normales pues prácticamente pues en todo en todos los aspectos nos está digamos afectando y entonces de aquí se acuerda de que todos los padres de familia todos los maestros vamos en defensa de la educación de los universitarios vamos en defensa de las normales vamos en defensa de los tecnológicos también porque ya le quitaron esa autonomía regional ya es un tecnológico nacional o sea van caminando pues ya pero lo más lo más descarado y lo más vil es de que ya se habla de grandes costos para nuestros padres de familia el ingreso a una de las escuelas tecnológico de la nación así pues ya oscila como unos tres años el peso ¿quién tiene tres años el peso? en las normales ya para para el ingreso a las normales tienes que inscribirte con una ficha de cinco mil pesos que no te garantiza de estar dentro de la escuela de aprobar pues prácticamente también en las universidades pedagógicas también nosotros nos quitaron la legitimidad de los estudios con esta reforma educativa no desconociendo los cuatro años seis años que pasas en el estudio y prácticamente ya ya te lo quitan sin una explicación sin una consulta y el porqué el día que te presentes a checar tu documentación como titulación o quizás una un trámite de certificado ya no tiene validez porque te exigen una réplica de tu certificado con un costo de diez mil pesos ¿no? pues ya 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 los estudiantes ya el mismo magisterio en conformación de trabajo ya no puede hacer un diplomado ya no puede hacer un curso de maestría menos de doctorado porque trae un costo de cincuenta mil pesos un diplomado en la actualidad te cuesta como veinticinco mil pesos necesitas crear un colectivo un grupo mayor para que se reduzca el costo de diez o cinco mil pesos pero no deja ser financiado por el propio estudiante ya no es un derecho ya no es un derecho como antes un día damos entonces esa es la realidad de la educación esa es la realidad que tenemos ahorita que nos lleva a esta reforma educativa y entonces pues lo que yo podría ya precisar en la ruta política es de que lo que estamos viviendo cuando la convocatoria es a nivel nacional que tendrían que movilizarnos nuestros estados y movilizarnos a nivel nacional construyeron una estrategia una estrategia de lucha para crear un frente único y arribar a un paro nacional y lo posterior a una huelga nacional porque en esos momentos teníamos construido ya llevamos el 60% nos falta el otro 40% que tenía que estar dado y específicamente ya lo dijimos lo precisamos el 40% lo tenemos en la capital si de todos los maestros de la capital del Estado de México se movilizan estamos tirando esa más llamada reforma educativa al caer la reforma educativa caben las demás reformas estructurales que no es ajeno ese movimiento porque ahí están aglutinados nuestros campesinos ¿sí? en la reforma hacendaria ahí están los pequeños comerciantes ¿sí? la reforma fiscal la reforma laboral toda la reforma agraria por eso este movimiento va caminando con campesinos con obreros con pequeños comerciantes ¿por qué? porque les afecta las 12 reformas ¿no? y entonces de aquí pues me preocupa mucho de que aún el gobierno aún el Estado aún todos esos actores que dependen de este sistema no se sienten a negociar y tener la seriedad de diálogo y poder atender esta parte aún con la sangre que está corriendo aún con todos esos niños indefenso en sus casas en su pueblo que no tienen garantizado una educación pareciera que este gobierno pretende meter ese financiamiento a fuerza a sangre a balazo a represión porque el 19 de 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 junio del mes de junio de este año la coordinadora que la menciona la coordinadora nacional de trabajadores de la educación convoca a la movilización asimismo en una forma paralela nuestra coordinadora de padres de familia y madres de familia tutores en defensa de la educación y los pueblos originarios de Oaxaca y de todos los estados de Chiapas de Michoacán de Guerrero acuerdan al paro nacional se viene construyendo esta ruta al paro nacional pero con una estrategia de lucha de movilización en los sectores y en las regiones de cada estado una de las estrategias que se planteó desde las bases de cerrar el acceso de encolindancia de cada estado en Oaxaca se cerró a la altura de Michoacán la carretera que conecta Puebla con Oaxaca por parte de Pinotepa Nacional la ruta de Guerrero con Oaxaca la parte de Tuztepec Veracruz con Oaxaca la de Chiapas Chiapas con Oaxaca así sucesivamente Tabasco Puebla a Chiapas claro que podemos hablar de que no en su totalidad de los estados la coordinadora se pudo movilizar los que estaban consolidados eran Oaxaca Michoacán y Redú Chiapas pero con tres cuatro estados que estaban dispuestos a tirar la repunte algunos se preguntan ¿por qué esos cuatro estados? si podemos pensar de que son los estados que tienen las áreas de naturaleza más rica de ese mundo donde podríamos pensar que es una parte que podrían los grandes empresas financiar y a nuestros propios mexicanos porque también hay quienes han hecho compromiso con las empresas transnacionales se han prestado a llevar a cabo este proyecto económico entonces pues es tan coqueto y y que para ellos lo ven con buenos ojos los cuatro estados de tal forma que creo que esta reforma estructural fueron hechas especialmente para esos cuatro estados podemos hablar desde el tratado de libre convención vamos a hablar de que con el compromiso que ya no tienen con Panamá que el desgaste económico y político que ya no puede avanzar en Panamá pretenden hacer unilismo crear ese corredor comercial donde poder transportar los hidrocarburos desde Salina Cruz a Coatzacoalco y de Coatzacoalco a Europa a Estados Unidos donde se pueda precisamente está en Oaxaca y precisamente que este proyecto económico de gaseoducto también atraviesa Guerrero atraviesa Moreno atraviesa Puebla o sea prácticamente esos cuatro estados son los que tenían que estar ya reprimiendo y que pudiera pasar este proyecto económico ¿no? pero no estamos solos no estamos solos hasta el pueblo están los padres de familia y entonces cuando decidimos ahogar este estado el gobierno pretendió desactivar este movimiento encarcelando a todos los dirigentes políticos encarcelan al secretario general encarcelan al secretario de organización encarcelan al coordinador organizativo organizativo y al sectorial son elementos que se dedicaban a construir la logística y construir una práctica de lucha fue preocupante porque teníamos que replantear otra vez el plan de trabajo el plan de acción en lucha y entonces se consultó de las bases cómo podíamos ir sustituyendo esas partes entonces se acordó que una estructura intermedia que le llamamos nosotros los secretarios generales y las coordinadoras de cada centro de trabajo o coordinadoras regionales tenían que encabezar este movimiento y es el que está encabezando este movimiento entonces el gobierno se dio cuenta de que no había descabezado el movimiento porque prácticamente la base es la dirección de aquí compañeros podríamos precisar de que ante esta organización de de investir ya a a esta reforma educativa se dio la decisión en Nochislán frenar a las policías federales frenar a la gendarmería en los cuatro estuntos de los estados pero aquí con la ayuda del mismo presidente municipal y el diputado local de ahí de Nochislán dieron y el por qué no decir el gobernador también fue Montiaguro y el personaje Ulises Luis Cortés el ex gobernador de allá de Oaxaca tiene compromiso con las empresas extranjeras fueron que habilitaron el masacre allá en Chizán donde esa tarde esa mañana mataron doce elementos del bloqueo dos estudiantes dos maestros y ocho padres de familia entonces se tomó la decisión de paralizar todas las escuelas a nivel nacional hasta hoy en ese es el plan ese es el propósito y el posicionamiento político de no dar un gacho atrás y frenar la reforma educativa hasta ahí podríamos plantear y platicar esta parte en este lenguaje porque no lo podemos platicar a nivel técnico a nivel podríamos decir político como lo hemos acostumbrado lo quisiéramos plantear como nuestra vivencia como adhiriéndonos nuestras vidas y no podríamos dejar de un lado la realidad que estamos viviendo yo creo que si en esa parte me sirve a ustedes lo que les he comentado o se le tiene que adicionar o le tiene alguna pregunta o quizás otra cuestionar a este magisterio que creo que le hace falta más para tirar a este gobierno criminal porque no ha resolvido las demandas del pueblo a través del diálogo lo ha hecho por la fuerza política lo ha hecho por la fuerza pública cuando digo la fuerza política pues no no nos hagamos está involucrando todos los partidos políticos los partidos políticos no es la solución del pueblo no es la la solución del pueblo radica en la propia base en la gente que puede autosustentarse no necesita de un programa de prebeta como la que da el gobierno un programa financiado sabemos que la misma empresa si entonces mejor tendríamos que ya exigirle un mejor de calidad de vida respetar nuestra estructura respetar nuestros usos y costumbre y de aquí tendríamos que partir para un modelo educativo de este tiempo y de éxito ya basta de casarnos con un proyecto que no es nuestro sabemos que este proyecto educativo es de los Estados Unidos y se han aplicado en América Latina y no han funcionado en otros países del este continente de América no está en crisis precisamente porque están imponiendo este proyecto educativo que es un proyecto educativo reciclado como ya lo imaginé como ya se los dije como se imagina no podemos vivir sobre una subcultura porque Estados Unidos no tiene cultura definida ellos fueron de las tres colonias que se aceptaron ahí y nosotros somos de la raza azteca y tenemos una cultura una forma de vestir y lenguaje y eso tenemos que definir hasta ahí no sé si podríamos platicar otro punto pero yo les dejo hasta ahí como ya les agradezco esta tarde aunque les veo cara de preocupado me preocupa a mí porque no sé si me están entendiendo o estoy hablando al vacío o no sé qué qué pasa entonces yo sí considero esa esa capacidad que tenemos nosotros porque desde que nacemos tenemos un potencial genético y eso nadie nos quita tenemos la capacidad de entender las cosas tenemos una capacidad de aprender y de escuchar yo creo que ustedes conocen más de esto que yo porque son gente que han visitado otros lugares cuando hablo de colectividad hablamos de una masa no de una masa de cuerpo de una masa de capacidad de cultura música danza que podemos decir poesía arte gastronomía si pero ya no es gastronomía que hablamos de pizza de burguesa no 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 eso eso afecta a las neuronas y no construir no mejor hablamos de chapulino de chikatana hablamos de huiclayuda bueno empaladas todo lo que tenemos dentro de nuestro contexto mexicano es lo que nos ha dado ese reconocimiento por eso de donde vayamos somos mexicanos y no hay que darle paso atrás ya ya dejémonos de vestirnos como como los los de allá tenemos que reconocer nuestro pueblo tenemos una identidad una identidad así así garantemente tenemos una identidad que somos mexicanos yo quisiera despedirme por mi lengua decirle a ustedes Dios quise pelata publicar diálogo es una lengua sapoteca estoy diciendo muchas gracias por escucharme bueno pues le agradecemos mucho profesor y pues si hay poquito de tiempo y hay alguna pregunta o algún comentario o algún cuestionamiento también como dice el maestro creo que es enriquecedor porque así es como se va construyendo el saber a partir de compartir lo que cada uno tiene entonces pues está el micrófono para que si algún compañero o compañera quiere hacer un comentario por favor este buenas tardes más bien tengo una pregunta muy sencilla me gustaría saber cómo han respondido a los alumnos y los padres de familia a todo lo que estoy ocurriendo miren aquí hay una estrecha relación no desde ahorita en las grandes luchas se ha dicho no es preparar el frente sino la retaguardia y nosotros en esta lucha hemos preparado a nuestros alumnos y a nuestros padres ¿cómo tenemos que responderle a nuestros padres de familia? de desempeñar con mucha responsabilidad nuestro trabajo cuando emprendemos esta lucha hace de 36 años para acá ¿si? creemos un un plan de trabajo de las escuelas donde cero cero falta donde teníamos que crear un proyecto educativo de nuestro contexto cultural sin tiempo sin límite de tiempo teníamos que estar trabajando las las cinco horas en la mañana pero que en la tarde teníamos que estar dándoles a conocer a través de nuestros talleres a través de un proyecto cultural en gastronomía en bailable en lengua y no también en la didáctica desde aquí nuestros alumnos ya van concientizando de que viene más adelante nuestros alumnos ya van sabiendo de que acercando ya la etapa de lucha y la exigencia porque no es la primera vez que nos ven movilizar aquí nuestros alumnos desde esa veces bueno ¿por qué tenemos que adherir otras actividades al plan anual de cada año de actividades de cada año en la escuela porque ya no ya no lo dejamos lo que es lo normal los cinco horas y no volvemos a trabajar en la tarde no estamos hablando por escuela completa no eso es ya es otra cosa estamos hablando de cómo empezamos a preparar nuestros alumnos cómo empezamos a responder nuestros alumnos preocuparnos por ellos ¿no? ahora llega este momento los alumnos ya están preparados nuestros pasos de familia ya están preparados prácticamente los tiempos los dos horas o tres horas que lo fuimos añadiendo a la actividad cotidiana o al día que es lo normal es cinco lo fuimos añadiendo dos horas más que son las dos horas que estamos prácticamente ocupando en este tiempo y entonces los niños cuando se acerca esta movilización los niños nos dijeron estamos con ustedes que le fuimos creando esa conciencia de la reforma de nuestros niños y los niños fueron planteando bueno estamos con ustedes porque están luchando por eso así es mismo los padres de familia a esa altura estamos con ese con ese costumbre de nuestra escuela de llevar a cabo un fin de ciclo simbólico que es la clausura que los niños vivan esa fiesta por concluir un ciclo escolar y como no estamos casados con esta reforma prácticamente no queremos que el sistema que las oficinas que el mismo instituto de educación pública la secretaria de educación pública pueda meter sus manos y declarar que es insuficiente mentira lo hemos creado por talleres lo hemos creado con con hora sexta lo hemos creado con una construcción de un proyecto cultural y que tiene que ver con nuestro plan de transformación de la educación del estado de Oaxaca que es el PTO que es el contexto que es la ruta educativa que estamos dando o sea el gobierno se lo está pensando no es fácil porque no está improvisado tiene que ver una construcción de esa necesidad y entonces a esta altura se formó esa brigada a culminar el ciclo escolar en nuestra escuela por eso estamos representativo acá por eso allá también en Oaxaca estamos representados una estrategia pero esa estrategia durante 36 años fue como el cañonazo a 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 porque porque allá en en las en los plantones en la carretera en los bloqueos se están llamando eventos culturales con nuestros alumnos bailan nuestros alumnos declaman nuestros alumnos y entonces hay una respuesta y que estamos dispuestos después de esta de que si lo vamos a lograr después de ganarle la batalla a Peña Nieto establecemos el compromiso de volver a trabajar con nuestros alumnos ¿no? y entonces no están preocupados de que si se les va a satisfacer la necesidad de de construir un conocimiento a los alumnos y entonces los padres de familia también se comprometieron no por la demanda del servicio social una justicia social o o no sé como lo pongan nuestros padres de familia pero entendemos que van por la educación un derecho legítimo de ellos y con todo derecho y legitimidad están las carreteras entonces aquí le estamos respondiendo a los padres de familia y eso sí un compromiso que no lo esperábamos los padres de familia dieron su posicionamiento todos los maestros a defender la educación nosotros resguardamos las escuelas maestro que se quede sacar una declaración ningún maestro debe de estar acostado a su casa a integrarse a ese gran ejército y a defender que ellos están dispuestos a qué a resguardar a esas escuelas que están dispuestos a acompañarnos a la recuperación de clases o sea esa respuesta la tienen ellos de nosotros y lo ven estamos en la capital estamos en el estado estamos en la región pues prácticamente está en jaque mañana el lunes está convocando la tercera mesa del día no sé pero siempre ha declarado que no hay marcha atrás en la reforma educativa si él pretende otra vez mentir el día lunes que sea nada más un citatorio un vil entrevista pierde el señor su pretensión porque probablemente el maestro simbólicamente regresa a su escuela los padres de familia no van a permitir que entre ningún personal enviado por el Instituto Nacional de Educación no va a permitir que ningún partido político entre en las comunidades hoy declararon hoy declararon fuera las empresas transnacionales ninguna tienda transnacional en la mixteca declararon no ahorrerá no copel no osoriana y eso lo tiene que tener en cuenta más relevante que lo modifique y que le dé lo que necesite el pueblo esa es podría ya contestar la pregunta en esa forma estamos respetando si hay otra pregunta por favor si es una pregunta y también un comentario nada más si podría repetirnos nuevamente el número de maestros cesados que hay en el país por no haberse presentado esta evaluación cuántos son aproximadamente los maestros que están ahorita sin recibir salario que fueron cesados pues cuál es el número de compañeros presos políticos cuántos compañeros están en prisión y también hay distintas cifras de los maestros y los estudiantes que fueron asesinados por la policía federal preventiva y por la gendarmería en Ochistlán Oaxaca esos datos son importantes pues conocerlos si podría comentarlo y bueno pues nada más agregar un poco yo soy profesora vengo de una familia de maestros mi abuela es maestra mi padre es maestro mi hermana es maestra y bueno algo que comentan que yo he escuchado y bueno también a partir de mi experiencia como docente es que esta evaluación no es una evaluación de conocimientos o sea los maestros no se están negando a ser evaluados porque evidentemente son profesionales de la educación y estudiaron para eso y han dedicado a eso su vida es un proyecto de vida entonces no es el temor a ser evaluados y no responder o no sabe responder como han pretendido hacerlo ver en los medios de comunicación en realidad de lo que se trata es de una evaluación de rendimiento en donde lo que se ve evaluar es se pide este Instituto Nacional de Evaluación que es un instituto que no es gubernamental sino que recibe un patrocinio de empresas privadas son los resultados que se tuvieron frente a grupo y principalmente lo que se está evaluando es el trabajo que realiza el maestro de evaluación de planeación y de formación docente a lo largo de su ciclo escolar es lo que les van a pedir pruebas hay que presentar pruebas de todo lo que evaluaron de todo lo que planearon y presentar esos resultados entonces evidentemente esto acarrea un problema porque este trabajo que se realiza de evaluación que se realiza de planeación y que exige también la formación docente o su maestro tiene que estar estudiando toda su vida tiene que estar yendo a seminarios tiene que estar yendo a cursos se tiene que estar actualizando porque los planes y programas de estudio se actualizan y uno tiene que estar al corriente de eso todo esto se realiza fuera de la jornada laboral y es lo que se le debe evaluar al maestro algo que está fuera de la jornada laboral y al estar fuera de la jornada laboral por ende no se paga es un trabajo que el docente realiza fuera de su aula porque cuando está en la aula está frente a grupo y está trabajando con los chicos y está realizando aprendizajes o está promoviendo los aprendizajes sin embargo todas estas actividades que son fundamentales dentro de la actividad docente si un maestro no se puede presentar e improvisar hay a ver ahorita que se me ocurre un maestro prepara su clase un maestro también prepara cómo va a evaluar prepara rubricas cómo voy a desarrollar este aprendizaje en mis alumnos a través de qué método a través de qué estrategia cómo lo voy a evaluar tengo que hacer una evaluación previa tengo que hacer una evaluación final este trabajo se realiza fuera de casa de escuela perdón y obviamente no se para entonces ahí también en eso es atacar a la reforma porque les están exigiendo a los maestros un rendimiento que no está siendo remunerado y si consideramos que los salarios de los maestros son muy bajos y que muchos maestros tienen que cubrir dos jornadas de trabajo o sea trabajan el turno de la mañana salen del turno de la mañana y van al turno de la tarde para poder cubrir los gastos de la familia entonces en qué momento el maestro va a realizar esta actividad en qué momento el maestro va a realizar todas estas planeaciones los países que están dentro de la OECD dan a sus México es el único país que no da a sus maestros este espacio todos los demás países que pertenecen a la OECD a sus maestros dentro de su jornada de trabajo se les da horas frente al grupo y se les da también horas para planear evaluar y tener formación docente en México eso no entonces eso es ilegal ellos están apuntando que nos tenemos que ajustar a estos lineamientos de la OECD pero entonces tampoco se está ajustando el gobierno de México a estos lineamientos porque no está dando a sus maestros este espacio ni de evaluación ni de planeación ni de formación docente y todo este trabajo el docente lo realiza fuera de casa y de clase del colegio y sin paga entonces bueno eso todavía hace más legítima y legítima la reforma y bueno hay que también apuntar que esto afecta doblemente a las compañeras maestras porque el 80% del magisterio está conformado por mujeres mayoritariamente son mujeres entonces es un golpe muy fuerte a las mujeres ¿y por qué? porque las mujeres además de cumplir con su jornada laboral tienen que cumplir con una otra jornada que es la jornada en casa por los roles de género que se nos asignan entonces estamos hablando de que una maestra entra por ejemplo yo lo veo en mi familia las mujeres de mi familia cumplen sus dos jornadas en la mañana en una escuela en la tarde en otra escuela por la tarde en la tarde llegar a casa a cumplir sus roles de género esta tercera jornada y le agregaríamos una cuarta que es donde tienen que evaluar donde tienen que planear y donde tienen que tener formación docente entonces ¿en qué momento las compañeras van a realizar esto? es una reforma que pretende tener al maestro como un esclavo con un salario muy bajo y trabajando todo el tiempo es realmente un llamado de atención un maestro que no descansa un maestro que no tiene tiempo para formación un maestro que no tiene tiempo para planear un maestro que no tiene tiempo para evaluar es un maestro que no va a dar resultados frente al grupo entonces ahí queda también demostrado que no es una reforma educativa y que no es una reforma para beneficiar a la educación ni para beneficiar a los niños ni para elevar el nivel educativo sino que es una reforma que va a beneficiar únicamente a los empresarios porque sí detrás de esta reforma viene como lo mencionó muy bien el maestro la privatización de la educación que es entregar las escuelas a la industria privada a través de estos financiamientos que van a dar a través de los bancos y en donde los padres de familia van a tener que pagar estas cuotas para el mantenimiento de las escuelas o sea el Estado se está deslindando de toda responsabilidad de financiar la educación y además se está sometiendo a nuestros maestros a tener jornadas extremas de trabajo cuando un maestro debe ir al cine debe ir a museos debe leer debe viajar ¿por qué? porque tiene que tener una amplia cultura está con los niños ¿en qué momento va a poder realizar eso? eso es imposible ¿no? entonces sí es muy importante estar con nuestros maestros porque está en riesgo el futuro del país está en riesgo el futuro de la educación está en riesgo el futuro de los niños y está en riesgo el futuro de nuestros maestros trabajadores y pues muchas gracias maestro la verdad es que hemos aprendido mucho esta tarde de usted y los admiramos mucho los queremos mucho abrazamos su lucha y estamos con ustedes bueno prácticamente no conocemos números específicos de los cesados porque van por por niveles en el nivel preescolar fueron notificados y al ser notificado son cesados de sus sueldos y prácticamente pues eso es preocupante él dio unos números Nuyo Mayer dio unos números dice que que los maestros evaluados fueron del 90% ¿no? si estamos hablando de que fueron evaluados los 90% y que desgraciadamente ninguno pasaron ninguno fueron idóneos a a la evaluación estamos estamos hablando él dio unos números de que 26 mil maestros de Chiapas de que 70 mil maestros que estábamos en paro o sea ahora los 76 mil maestros lo que me cabe decirles a ustedes que es una gran mentira porque nada más en estado somos 86 mil maestros podría yo decirle que fueron notificados unos tal vez 5 mil maestros de preescola y tal vez unos 35 mil en su en su totalidad no a nivel nacional no no causó gran gran impacto esta evaluación porque nadie acudió nadie acudió a la evaluación si hay excepción de que la estrategia del estado es que reclutaron gente si reclutaron gente que trabajaba en los institutos gente que trabajaba en en escuelas particulares que no tenía una plaza que si a través de esta evaluación pudiera sustituir al maestro parista pero constitucionalmente eso no es posible porque la misma constitución te da esa facultad como sindicato ¿no? el derecho a huelga eso aunque lo 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 den a entender que no está vigencia hay vigencia ¿sí? porque la misma disidencia o sea nosotros los 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 maestros no nos está preocupando ¿por qué no nos preocupa? porque son números falsos quieren engañar al al pueblo y por eso no te podía decir precisar cuántos maestros son por ejemplo en esta lucha metió la congeladora al cese de sueldo algunos maestros se le cesaron la quincena 10 y la quincena 11 pero al ver la la movilización y su capacidad vuelve a reintegrar la quincena 12 y como le planteé que este la coordinadora una de las rutas jurídicas que a través de esos abogados que a través de las barras de abogados y los intelectuales que apoyan este movimiento son los que llevan esa parte si entonces nosotros estaríamos en la parte de la ruta política la movilización la organización entonces ellos están llevando este proceso jurídico no ante ante los derechos humanos si ante la ONU derechos humanos de la ONU interamericana ya se interpuso la demanda de tal forma de que ya se liberaron algunos pagos ya congelaron el cese y congelaron la evaluación porque estaba programada para el 2 de julio no hasta ahorita y creo que eso es una una parte de de la resistencia del del magisterio y que si sigue resistiendo de no ir a las evaluaciones de ni no subir los datos a los portales hasta ahorita no hay no hay no hay porque el posicionamiento político fue el primer cesado del magisterio a nivel nacional se iba a reventar la huelga nacional y así fue y fue en Querétaro cuando cesaron un compañero en Querétaro no fue en Oaxaca ni fue en Chiapas ni fue en Michoacá fue en Querétaro cuando cesaron al primer compañero fue que estallamos a nivel nacional cosa que diría él no le afecta a Oaxaca no se va a movilizar total Querétaro no es maestros que tengan compromiso con el pueblo oaxaqueño no fue claro la gente y el Querétaro y el Querétaro no tiene una representación mayor en esta movilización tiene una representación mínima masivo estamos nosotros de Oaxaca de Chiapas de Michoacá y Tabasco porque Tabasco ahora resulta que también Monterrey el Bronco ya tiene problema porque ya no puede frenar su maestro esa parte yo quisiera complementar lo que dice nuestra compañera cuando es una pregunta muy grande ¿de qué pretende evaluar al maestro? yo no puedo someter digamos una revisión la preparación y el perfil de una persona como patrón que tengo en mi aula yo creo que es una persona que tiene capacidad si pongo a juicio a una persona que es mi empleado entonces que yo como patrón no tengo una seriedad ni capacidad ¿no? nosotros los maestros ¿qué me puede él evaluar en mí si yo soy un egresado de una escuela primaria de él de una escuela primaria de este país de una escuela secundaria preparatoria en una universidad y que tuve la oportunidad de hacer estudios y cursos de diploma que no me conformé con lo que me habían dado en las universidades tenía que abrir un esquema de investigación para poder capacitarme y atender la diversidad en el aula hay una diversidad en el aula y eso es muy importante lo hemos tomado no nada más yo todos los maestros lo hemos tomado no hemos ido a cursos no hemos ido a capacitación después de las normales después de las universidades nos hemos ido a capacitar para personas con discapacidad en el aula ¿por qué? porque él con la inclusión en la educación ya no ha creado en una escuela de educación especial en esa altura ya en un aula comparten niños con problemas de discapacidad niños con problemas auditivos niños con problemas de lenguaje y es preocupante los maestros se han capacitado para poder atender esa diversidad entonces creo que es erróneo lo que plantea el señor y él lo sabe lo sabe que nosotros hemos sido capaces de tener el aula y en las secundarias lo mismo ha pasado se ha dado la elevación de la aprendizaje a través del arte en una escuela de secundaria preparatoria tenemos talleres talleres de gastronomía talleres de de baile o sea pintura música eso llega a potencialidad a potencializar lo que uno va adquiriendo en esta vida ¿no? o sea yo no sé que le busque una evaluación y más cuando plantea una evaluación de calidad yo una evaluación de calidad yo la entiendo más comercial ¿sí? que si el champú o que hacen los extranjeros tiene el cabello es de calidad o no de calidad o si la fruta transgénica el que cortaron al último le clasifican pachanga y el que cortaron el primero cosecha es de calidad no somos una cosa comercial para poder clasificarlo ¿qué tan bueno es el maestro de esta generación y el maestro que de la otra generación o qué tan bueno este alumno y el otro alumno? o sea eso es el novio lo que sí te puedo decir y que está precisado no le vamos una de cantidad en nuestras escuelas en México se habla de cualidades no se habla de cantidades y por eso yo digo no sé qué nos va a preguntar y por eso yo estoy seguro de que esto no pasa no pasa más ahora que él está buscando a través de la vía de la fuerza poder callar al pueblo no a los maestros es al pueblo es al pueblo entonces por ahí compañero maestra no hay ni un número específico de cuántos cesados tampoco digamos hay una una precisamente una evaluación que ya acudieron todos los maestros todo está construido todo está construido puedan sacar dos ahí como promoción ¿sí? lo que sí les preocupa que ese instituto nacional de evaluación como instituto vean tiene una función ¿no? y tiene algo muy serio ahora imagínese financiamiento tantos millones de pesos que se creó para construir este este proyecto que traen ellos y que ese instituto no sirvió para nada es lo peor ese lo descarado de que fue una justificación de corrupción grande ahorita no sé en nuestro instituto nadie va a visitar el instituto nacional de educación pública nadie lo tenemos allá en Oaxaca ni una mosca va a parar el instituto nacional de educación pública de Oaxaca y Epo tampoco tenemos relación estamos trabajando con nuestros padres entonces eso le preocupa a él ¿cómo va a justificar desvíos de dinero? ¿cómo va a justificar grandes financiamientos y pérdida de todas esas empresas que le entraron a la privatización? y está grave entonces a través de la fuerza a través de las balas a través de gas lacrimógeno quiere quiere hacer pasar esto y callar el pueblo pero no pasa no pasa porque lo vuelvo a repetir no quiero ser repetitivo en esa situación ¿qué cultura puede venir a aplastar lo nuestro? no hay lo tenemos bien definido bien establecido de los 32 estados ¿cómo le va a hacer? porque ya lo dijimos que este es de un proyecto reciclado de ya no no pasa mejor que se sienta a platicar y que diga cada maestro como actor de la educación cada padre de familia como actor de la educación cada alumno como actor cada estudiante de nuestras universidades como actor de la educación cada intelectual que han participado en la transformación pedagógica cada actor que plantea una innovación pedagógica son los que deben de sentar ¿a qué? a construir un proyecto educativo un modelo educativo que les sirva al pueblo no un poder legislativo yo no sé un diputado del PAC que la secundaria nada más tiene un nivel de estudio y pueda digamos hacer una adición a mi artículo tercero yo ya me pregunto yo no sé que pueda adicionar un ingeniero del PAC o del PRI o no sé a una a un burócrata de un palacio municipal que lo tomaron y lo llevaron como candidato y que al rato esté legislando las leyes entonces está mal ¿sí? tiene que ser los actores tanto en todas las reformas los actores sí debemos de pedir que se cree un modelo educativo con los actores de la educación ningún elemento de ese poder legislativo menos el de ejecutivo bueno no sé si ya vamos cerrando compañeros si hay algún comentario alguna pregunta más pues también este para cerrar un poco esta parte este conversatorio que bueno pues ha sido fructífero enriquecedor creo que para todos y todas entonces si hay algo más que agregar compañeros compañeras si no pues pues agradecerle mucho aquí al maestro Florentino que viene de allá del estado de Oaxaca que bueno pues la sección 22 ha sido una parte muy importante de esta lucha y que de alguna manera pues esos años de experiencia de lucha pues han sido sostén de la actual movilización de muchos maestros sobre todo aquí en la Ciudad de México que pues también fue una sección muy golpeada y que sin embargo bueno a pesar de todo es importante pues comprender que esta lucha no es sólo del magisterio no es sólo por la educación sino que es una lucha por el futuro de nuestro país entonces pues estamos muy agradecidos aquí como Casa Movimiento como Chantioli de poder haber llevado a cabo este pequeño espacio y ojalá que bueno pues la gente que alcance a escuchar esta información pues la pueda analizar bien la pueda reflexionar bien y la pueda compartir porque en este momento es muy importante que podamos compartir esta información sabemos el papel de los medios de comunicación sabemos que para qué fueron creados y sin embargo también sabemos que podemos darle la vuelta hay diferentes experiencias la misma compañera mencionó la huelga universitaria y muchos otros momentos que han logrado darle la vuelta a esta campaña de manipulación pero eso lo hacemos desde abajo lo hacemos entre todos entre todas de boca en boca y bueno pues ahora también con los medios tecnológicos pero lo fundamental es que estemos informados que seamos congruentes y que la solidaridad se haga presente que sea una solidaridad también de hecho no solamente en el discurso porque este es un momento trascendental para nuestro país entonces bueno pues muchas gracias maestro muchas gracias a todos por este espacio que nos brindamos gracias que compañero quiere hablar todavía entonces vamos a darle el micrófono bueno pues ya pues que sea continuidad precisamente me parece que si debiéramos dar el paso siguiente y es como retomamos todos estos elementos todo este este trayecto que el maestro nos plantea desde la reproducción de la vida hasta el despojo generalizado que estamos viviendo en el país con elementos inclusive como los que se dieron respecto a esta explicación que se dio previa al inicio del programa a partir de un volante realizado por los padres de la Gustavo Amadero donde donde se se explica una de las claves de la privatización con este programa de certificación el llamado Escuela Salci que plantea muy claramente como es este proceso y como está en marcha entonces cuando digo debiéramos dar el siguiente paso me refiero a justamente como potenciamos este esclarecimiento que aquí se empieza a dar para llevarlo a a todos a más gente y creo que debiéramos pensar en los referentes que se están formando y que de repente nos vemos nos estamos encontrando a partir precisamente de la de la lucha contra la reforma educativa montados en la misma pelea por ejemplo mañana hay una reunión de la campaña nacional en defensa de la madre tierra de la regional de aquí del DF que se está planteando reunir a la gente que se ha adscrito a la campaña que es un número importante de gente y donde se está planteando bueno el qué hacer el cómo se desarrolla en la en la práctica en el campo en las calles la campaña y me parece que el el maestro aquí esclareció cómo este asunto de la educación no está desligado del despojo del territorio ni de la catástrofe planetaria que estamos viviendo porque finalmente es parte de un esquema de conquista neocolonial claramente lo planteó parece una reforma la reforma educativa parece una reforma dedicada a los estados del sur los que concentran las mayores riquezas en fin todo esto todo esto que nos explico entonces son asuntos que están ligados y son asuntos que pueden potenciar la capacidad para ir adelante en tirar no sólo la reforma educativa sino estas reformas estructurales y todo este este sistema y este régimen que quieren consumar esta situación de despojo y de reocupación colonial entonces yo digo cómo damos el siguiente paso mínimamente creo que debiéramos estarle planteando planteando alguna continuidad a esto para para ver cómo pasamos de la comprensión a la acción ese sería mi comentario y bueno ya que irrumpí en la en el cierre del programa pues nuevamente agradecerle al maestro Florentino que fue muy esclarecedora su intervención lo mismo que la maestra y pues los estaríamos este invitando a estar atentos a la continuidad que es que este inicio de este conversatorio de inicio tenga en adelante pues para despedir pues te paso un poco pues no sé si alguien más de los compañeros aquí quiera decir algo yo respondiendo a eso me parece que empieza un poco por la valoración histórica pues estamos en un momento muy crucial como lo dice nuestro compañero en estos momentos es una batalla realmente o sea yo creo que estamos frente a una posibilidad o no de que se termine por desmantelar la educación pública en nuestro país la educación pública en el artículo tercero pues si realmente representa un derecho que ganaron nuestros abuelos en la revolución en la constitución de 1917 y la reforma educativa significa el desmantelamiento de ese derecho que ganaron nuestros abuelos y del cual nosotros gozamos o sea nosotros todos nosotros somos egresados de la educación pública y el ya estar haciendo este ejercicio de conciencia desde abajo desde un pequeño grupo ya es un avance y creo que ese es digamos uno de los principales medios que tenemos que es la palabra y que es la posibilidad de podernos reunir así que lo que invitamos también es eso a que se hagan más conversatorios como estos no solamente así a nivel público sino también en nuestras casas en nuestras escuelas en muchos lados creo que en estos momentos el pueblo está pues combinado pues a defender la educación de sus hijos y de los nietos ¿no? y eso ¿no? que de alguna manera en estos momentos yo creo que es importante también hacer la conciencia de que no es una lucha solamente de los maestros que a final de cuentas muchos de nosotros o de nuestros hijos van a ser padres y van a tener que mantener la educación de sus hijos ¿no? entonces pues en estos momentos creo que pues es importante la toma de conciencia de cada uno de nosotros y sobre todo el papel histórico que podemos llegar a jugar en estos momentos de la defensa de la educación yo creo que si en estos momentos pasa la reforma perdemos a la educación pública como empresa para estatal y que es uno de los lineamientos pues de como decía la compañera de la organización para la cooperación y el desarrollo económico estamos ante un gobierno que está que tiene el país comprometido que tiene el país vendido y que en estos momentos pues la batalla por la educación o sea es algo muy importante en algún momento nos tocó la defensa de la educación pública a nivel universitario en estos momentos creo que estamos ante la defensa de la educación pública a nivel básico ¿no? y eso significa o sea como para muchos de nosotros que vamos a ser padres o que vamos a tener que digamos financiar la educación de nuestros hijos pues tenemos que tomar la conciencia de que eso de que en estos momentos se está defendiendo el que en las escuelas de nuestros barrios ya después sean privadas o sean con una educación que tienda al adiestramiento laboral ¿no? yo creo que en estos momentos sí tenemos mucho que hacer todavía y que por ejemplo ya en mi trabajo como de teatro pues la reforma educativa también significa la negativa por parte de una ley ¿no? que entonces nosotros como trabajadores del arte y la cultura podamos entrar a las escuelas a laborar a presentar una obra de teatro a presentar un espectáculo musical como externos a la institución ¿eso qué quiere decir? que al mismo tiempo nos están privando de la escuela como una cajita de la cultura que reproduce la cultura humana o la cultura mexicana ¿no? y que al mismo tiempo también todo lo mercantiliza todo lo vende ¿no? uno para entrar a una escuela privada necesita cumplir como un cierto requisito laboral o mercantil ¿no? yo creo que las escuelas públicas en nuestro país significan mucho ¿no? y debieran de significar en estos momentos como espacios comunitarios o espacios que la comunidad valore como suyos ¿no? como un espacio social como un espacio de la recreación de la cultura nacional de la cultura popular estamos ante la posibilidad de perder ese modelo educativo que tienda a lo mexicano y como decía el maestro ¿no? o sea ¿qué pasa si se extiende la educación privada? pues que se extiende ese modelo de cultura que nos quieren implementar ¿no? donde todo apuesta dinero donde todo tiene que tener una institución donde todo tiene que tener una marca y lo peor del caso es que sea transnacional al perder nosotros la educación pública perdemos esa posibilidad como pueblo de tener una conciencia social una conciencia nacional ¿no? en estos momentos yo creo que pues es muy muy importante pues que podamos abrazar en estos momentos no solamente a nuestros maestros sino a nuestras escuelas ¿no? yo le decía hace la otra una compañera pues estamos ante la posibilidad o no de perder nuestras escuelas públicas y creo que pues el pueblo de México tendrá que tomar en estos momentos sus escuelas para mantenerlas abiertas a los niños mantenerlas abiertas a las futuras generaciones si en estos momentos permitimos que a los maestros los tumben es que nos tumban como comunidades como sociedad nuestras escuelas públicas entonces es muy trascendente lo que está pasando porque al mismo tiempo también hasta donde yo tengo entendido el sindicato nacional de trabajadores de la educación es el sindicato más grande de México de América el segundo sindicato más grande era el ESME ¿y qué pasó? ya perdimos ya perdimos a ese sindicato y por lo tanto a la empresa que representaba que era del pueblo ahorita estamos ante la desmantelación también por la reforma energética de ese servicio entonces si toman a los maestros también como sindicato a nivel nacional ¿y qué es lo que quiere el gobierno? desmantelar el sindicato nacional de trabajadores de la educación pues nos vamos encaminando a eso a la pérdida de los sindicatos como un referente organizativo y que de alguna manera represente los derechos de los trabajadores ¿no? entonces yo creo que estamos jugándonos algo muy serio a nivel nacional a nivel histórico ¿no? en unos años podemos estar hablando de que si perdimos la lucha contra la reforma educativa perdimos un montón como pueblo ¿no? como sociedad ¿no? bueno unos anuncios pues nada más a los compañeros que nos están escuchando invitarlos en el marco de esta lucha por la defensa de la educación pública y gratuita un corazón por Nochistlán defender la alegría organizar la rabia educación no se vende abajo la reforma educativa se está realizando un evento de acopio para las comunidades de Nochistlán y obviamente para el plantón de los maestros de Oaxaca es muy importante mantener vivos los plantones porque es la forma en como están resistiendo nuestros maestros entonces en este marco pues estamos llamando a la comunidad a solidarizarse este sábado 16 de julio a partir de las 2 de la tarde en el café Zapata Vive vamos a tener vamos a tener nuestra gastronómica del estado de Oaxaca vamos a tener palabras de bienvenida en chinanteco mixteco y zapoteco por supuesto vamos a contar con la participación de los profesores de la sección 22 de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación y van a estar hablándonos sobre qué es la reforma educativa en qué consiste y la importancia de sumarnos como pueblo a luchar y bueno también vamos a tener recital de música tradicional documentales cerro escopeta caldo de piedra ancestral es nubico charlas el rescate de la lengua yalalai la chinantla una exposición fotográfica música de viento baile una rifa solidaria vamos a rifar un huipil de la región muy bonito abordado por artesanos de la región y bueno pues esto está en el marco de la convocatoria que hace el ejército zapatista de liberación nacional de apoyar y de dar todo el apoyo a nuestros hermanos maestros entonces los esperamos ojalá que puedan llegar con un kilo de arroz algo de medicina cobijas hacen mucha falta agua y alguna cooperación voluntaria todo absolutamente todo se va a destinar para la lucha de nuestros maestros que es la lucha por la educación de los niños y por el futuro de nuestro país entonces los esperamos pues muchas gracias por el espacio antes de concluir no sé si alguno de los compañeros compañeras quieran aportar algo a esta compartición de palabras o conversatorio pues hacer un llamado fraterno ya que aquí los compañeros ya dieron ya precisaron que hay un desmantelamiento a nuestra educación yo le hago un llamado a la sociedad civil a todas las academias a las organizaciones sociales a los sindicales y a todos aquellos que están involucrados en este enorme derecho de recibir la educación y de defender que nos sumemos a esta lucha justa que defendemos que defendamos nuestra cultura y que no demos un paso atrás hoy se hace necesario que sumemos a este contingente enorme de nuestro país por derribar a una reforma educativa y estructural que nos tiene golpeando a nuestros pueblos mexicanos ese es el llamado fraterno que le hacemos a todas las organizaciones sociales civiles y también a los colectivos también que se sumen a este movimiento es una mano y en pie de lucha compañeros y un paso atrás aquí y ahora con la coordinadora aquí y ahora con la coordinadora muy bien pues muchas gracias compañeros bueno y con este evento con este conversatorio damos inicio a esta semana de actividades culturales que vamos a desarrollar aquí en la casa de Chantiolín de este día sábado 9 de julio al próximo viernes 15 de julio tenemos charlas conversatorios varios talleres bastantes talleres sobre medicina natural sobre teatro sobre danza sobre distintas actividades culturales también tenemos por ahí cómo hacer tecnologías desde abajo cómo reciclar desde bicicletas y otro tipo de cosas para pues prescindir menos de prescindir cada vez más perdón de este modelo tecnológico que nos intentan imponer entonces va a haber varios talleres va a haber varias actividades culturales los invitamos a que nos sigan la pista y bueno a continuación tenemos un poco de música de la que se ensaya en esta casa chantilín y bueno distintas actividades que vamos a tener a lo largo de esta semana que está organizada en respuesta al comparte por la humanidad que nos convocaron nuestros hermanos del ejército de la liberación nacional y que en la casa chantilín le llamamos el olín comparte así que con esta con este conversatorio con esta actividad iniciamos y arrancamos normalmente estas actividades y bueno pues muchísimas gracias por estar aquí por estar atentos a nuestras convocatorias y bueno pues sobre todo a defender este tipo de espacios liberados con su presencia muchísimas gracias y fuerte aplauso para todos bueno espero que ya no tengo el programa pero yo me declaro más de ustedes como maestro de pueblo como ooooh Gracias.